Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 39 y esta vez Jedi Assassin nos estamos enfrentando a MIBR Bueno, esta guerra nos tocó el camino 9, compartirlo nuevamente con mi cuenta en la primera sección, bueno con la otra cuenta Y pues teníamos que bajarnos a este galán en el primer nodo, ok? Me potencié con potenciadores mutantes porque no tanto por esta pelea sino por la siguiente, ok? Entonces como activé potenciador de invulnerabilidad quería aprovecharlo para la siguiente pelea Y bueno, aquí la terminé cajeteando y me terminó golpeando, por suerte habíamos activado potenciador de invulnerabilidad Porque dije, bueno, es posible que lo pueda utilizar, no sé quién sabe, a veces la terminamos cajeteando, no? Entonces yo estaba un poco paniqueado después del inicio de la pelea porque olvidé que en este nodo te reducen la precisión de habilidades en un 15% por cada desventaja que tú tengas activa Entonces como tenía yo suicidas dije, ¿será que no me va a permitir eludir algunas veces? Y de hecho mientras estaba yo peleando en esta pelea contra galán, dije en cualquier momento no me va a dejar eludir Porque dije a lo mejor cuando me golpeó al inicio de la pelea fue por eso, porque tenía yo dos desventajas Y no fue por el hecho de que yo haya fallado, no? Pero pues como fue pasando la pelea vi que no me volvió a fallar el eludir ni nada Eso quiere decir que el que cometió el error fui yo Entonces el que te reduzca en la precisión de habilidades defensivas no tiene nada que ver con la habilidad de Quake Buen punto para saber Yo por lo general siempre usaba, cuando usaba Quake en ese nodo la usaba sin suicidas Pero pues ya veo que se puede utilizar sin suicidas, con suicidas, perdón Y bueno para el siguiente nodo teníamos el camino 5 en la sección 2 Teníamos que bajarnos a este Arcus Me había asignado yo originalmente con Doom en esta pelea Pero recordé que yo despliego a Doom en defensa Y así de que bueno, que otro luchador me puede servir Es solamente Arcus la verdad No tiene mucha ciencia que digamos Entonces opté por Colossus ¿Por qué? Pues lo tenemos en rango 3 Lo tenemos con buena singularidad, singularidad 100 creo No llevaba ninguna sinergia Aún así dije bueno voy a conseguir la furia del nodo por interceptar Por lo que lo único que me tengo que preocupar es mantener mis cargas de detox activas Para que así cuando el utilice especial no me deje ninguna desventaja Soy inmuna a demolición por lo cual no me va a hacer daño tampoco Coltsnap No me va a aplicar ninguna desventaja Más que la del inestable por el nodo del... Sí, por el nodo global Y bueno, lo hice Parry Ya había conseguido la interceptada Y había nada más ese crítico de 40.000 de daño Que me dio un montón de poder de vuelta El tercer golpe de ese especial 2 que tiré Pues bueno, no le hizo mucho daño Porque justo consiguió la protección Volvimos a interceptar Combinamos otra vez el especial 2 Y finiquitado el asunto con ese Arcus No tuvimos problema alguno Perdimos algo de vida por el tema de las suicidas Y ahora sí, nos tocaba bajarnos a Iron Man infame En el siguiente nodo de interceptar Un despliegue un poco ortodoxo Un poco raro la verdad De parte de MIBR en ese camino De hecho, para hacer la planeación No tuve mucho problema sinceramente Entonces, sí, me pareció algo extraño Entonces, pues trajimos a Galán Galán hace su aparición después de 8 guerras Que no parecía que lo subimos a rango 4 Específicamente por una pelea Y para bajarnos también a un Iron Man infame En esta ocasión lo vamos a bajar también Pero en este nodo va a ser el de interceptar Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Tratar de conseguir el interceptar Obviamente lo conseguimos Y ahora era derribarlo Y de repente se quedó parado mi Galán Ahorita van a ver Aquí No, 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 no fue ahí Fue en medio de la... De la segunda interceptada Hay un momento en la pelea Que se me quedó Pero parado el Galán Queriendo yo intentar Utilizar golpe fuerte Ahorita lo van a ver Consigo la interceptada Veo que no tiene su escudo Para que no me resista el golpe fuerte Ahí se quedó parado mi Galán Yo así, ¿qué pasa aquí? Y después cuando lo aturdo Vean, ahorita creo que hay una parte Donde igual se me queda parado Y yo dije, ¿pero qué está pasando aquí? Ahí, ¿ven? ¿Vieron? Tiré golpe fuerte Y no resultó en nada O sea, no lo hizo Y se quedó parado ahí el Galán Así que pues déjenme en los comentarios Si a ustedes igual les sucede Bueno, conseguimos la interceptada Tenemos 430 de Harvest Ya era sí o sí que se iba a morir Y pues sin problema alguno lo bajamos Pero estuvo extraño Muy, muy extraño De hecho, dos de las tres bajas Que tenemos en el momento Que estoy grabando el video Fueron por desconexión Bajas por desconexión Bueno Ahora bien Teníamos que bajarnos al Mephisto Ok, ya mi compañero Se estaba bajando ese Doctor Doom Lo había asignado con un Magneto Magneto es muy bueno Para bajarse a Doctor Doom En ese nodo de ¿Cómo se llama? Conflictor Entonces Sí Bueno Nuevamente Como en la guerra anterior Nos tocaba bajarnos a Mephisto Y en esta ocasión Se me olvidó activar Las maestrías suicidas De hecho Pensé que las tenía activadas Por eso Activé potenciador de regeneración De tres minutos Para Curarme un poco De las suicidas Que iba yo a perder Al Al inicio Sobre todo por la hemorragia Pero Se me pasó Que no tenía yo El Sí Que no tenía yo La Las maestrías suicidas Entonces Eso hizo un poco más larga La pelea Pero Pues No le hace Igual Hicimos la pelea Sin problema Ya saben que Quake es una de las mejores opciones Para bajarse Cualquier luchador místico A menos que sea un místico Que gane poder Por cuenta propia O Alguna habilidad Que llegue a De alguna manera Contrarrestar las habilidades De Quake Entonces pues la verdad No tuve problema alguno Al bajarme a ese Mephisto Y bueno Al final chavos Terminamos pues Ganando esta guerra Les comento En el momento Que estamos Grabando este video Pues nada más Tenemos Tres bajas De las cuales Dos bajas Fueron de El grupo 2 Creo Por desconexión Les digo Y la otra baja La verdad No preste atención Desde que vi que MIBR Empezó a morir bastante Dije No pues ya tiraron la toalla Sobre todo Porque nosotros Limpiamos nuestro grupo El grupo 3 Lo limpiamos Desde Las primeras 6 7 horas Creo Del mapa Y bajamos A todo el mapa Sin morir Entonces Otra guerra Con 0 bajas De mi grupo Estamos de vuelta Como antes Como solíamos ser El grupo bestia De la alianza Y este Vamos a ver Vamos a ver Cómo termina esta guerra Pero o sea Lo más seguro Ya hayamos ganado Nos quedaban 5 nodos Cuando chequé Y tomé la captura Entonces Es muy improbable Que nosotros lleguemos A perder esta guerra Así que pues bueno GG's para MIBR Ni modo No todas se pueden ganar Y Sobre todo porque En su momento Formé parte de la alianza De MIBR Igual con mi cuenta secundaria Bueno Si chavos Esto ha sido todo por el video Ya saben que Si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y recuerden No No voy a Que no tuve Muchas peleas En esta guerra No se preocupen En el video de mañana Van a ver Que van a Vamos a tener Muchas más peleas Con Kimping Y de hecho Hay una pelea De Kimping Si lo vieron ahí Al final De que me bajé Al Mephisto Había una araña Suprema En el nodo De Hazard Kimping Uff Bestialidad De pelea Que hicimos ahí Nos tocó Nuevamente El jefe Entonces Tenemos unas Peleas muy interesantes Que vamos a hacer El día de De mañana Que van a ver el video Así que no se preocupen En esta guerra Solamente nos tocó Cuatro guerras Perdón Cuatro peleas Porque les comento Yo suelo hacer Peleas específicas En mi cuenta principal Que se pueden llegar A complicar Por otros Luchadores O sea Si usas Otros luchadores Bueno Otro detalle Chavos Tal vez en el momento Que ustedes estén Viendo este video Estemos en vivo Vamos a estar haciendo Los desafíos De Karina En mi otra cuenta Que tengo En JA Pero Esta va a ser Una dinámica Un poco Diferente ¿Por qué? Porque ahora Que ya Sabemos Cuáles son Los counters Perfectos O bueno Los de los mejores Counters Para hacer los desafíos De Karina Voy a intentar Hacerlo Rápido Y pues Con la menor cantidad De recursos posibles Que ojo También se va a gastar Porque es inevitable Pero vamos a ver Cuántas peleas Podemos bajarnos A la primera Y cuántos tanos Podemos tal vez Bajarnos a la primera ¿No? Entonces Ahí los espero Posiblemente Les digo Voy a estar en vivo Así que Pues ahora sí Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye